Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal Dibujemos A y para esta oportunidad vamos a realizar el dibujo del legendario Shinobi o confundador de la aldea de la Doha y líder del clan Uchiha y es que estamos hablando de Madara Uchiha que es escrito por muchos como un hombre confiado y orgulloso al convertirse en el shuriken de 10 colas Madara sufre una serie de cambios en su cuerpo y es el personaje que más doyukzu ha poseído teniendo el Sharingan, el Mangenko Sharingan el Mangenko Sharingan Eterno el Rinnegan y el Rinnegan Sharingan mi nombre es John y sin más comenzamos ok amigos para comenzar voy a utilizar un blog de dibujo de 34,3 por 28 centímetros de ancho y trazamos la línea horizontal y vertical vamos a trazar una línea que mide aproximadamente 4 centímetros horizontal y otra vertical que va a medir 7 centímetros de ancho voy a utilizar una tapa de gaseosa que mide 3 centímetros justamente donde se cruzan estas dos líneas voy a colocar este círculo anteriormente lo estuve aplicando sobre como un dibujo parte de una figura geométrica y precisamente en esta oportunidad lo voy a hacer de esta manera para que vean que realmente con personas de estas no se pueden realizar y bueno vamos a hacer esas figuras geométricas allí están las medidas que tienen un pez en una especie de rectángulo grande que corresponde a la parte del torso y bueno ya la parte de las piernas una especie de triángulo con un cuadrado y bueno y aquí va a salir otra parte de las piernas allí están las medidas espero que lo puedan apreciar 2.5 están las medidas allí en el dibujo la cual pues debo agradecer también a personas que nos indicó que dibujáramos a Magara y pues en esta oportunidad fue Marco Mendoza quien nos pidió que realizáramos el dibujo de Magara la cual pues vamos a continuar entonces con el dibujo ya estoy por la parte de las piernas en las partes de las botas y bueno vamos a ir dando esos detalles más adelante ahorita lo que estamos realizando es como una especie de boceto línea estiga para poder posicionar y que el personaje quede proporcionado o lo mejor proporcionado posible a mi realmente no me gusta realizar este tipo de dibujos tan pequeños pero bueno debo mejorar y debo seguir trazarme esa meta para poder hacerla ok aquí estoy trazando de línea horizontal y vertical para posicionar tanto los ojos, la nariz y la boca y bueno aquí trazamos la boca y vamos a hacer la parte de los mechones las nariz que van a ser dos rayitas solamente no tiene más efectos y acá lo que es la parte del ojo y las cejas trazamos la parte del mentón que va un poco más abajo de la boca de la boca y bueno aquí ya vamos dándole esos detalles a la cara uno de los tips que le puedo dar es que realmente bueno lo que es la distancia de la nariz a la parte de la ceja es la misma distancia que hay en la frente igualmente para la parte del mentón ok así que puede ser una sugerencia también en el realismo aplica eso pero en el anime también tiene alguna diferencia ok más adelante puede ser que les pueda explicar un poco más acerca de eso aunque realmente no me entro realmente en el realismo sino en el manga pero si puedo tratar de realizar un dibujo bastante realismo voy dándole los detalles al cabello como podrán apreciar son formas de piscitos brazos largos y continuamos realizando parte de la armadura de Madara la actual es una armadura samurai muy antigua me gustaría que dejaran en los comentarios que es lo que más les gusta del personaje de Madara como podrán apreciar Madara ha sido uno de los rivales más fuertes en la saga de Naruto y es impresionante que maneje tantos goyukes la cual pues estuve tratando de buscar referencia a través de internet y hay muy pocas lágrimas buenas que aparecen a través de internet y bueno tuve que improvisar prácticamente aquí voy a estar realizando la parte de lo que es de los brazos y bueno posicionando la parte de la mano y bueno la armadura y acá pues son cuatro láminas y lo hice un poco grande así que más adelante lo voy a cortar aquí igualmente para la anchura de la parte de la espalda y tiene que estar en concordancia con la armadura de arriba o sea la línea allí pero más adelante lo voy a corregir y por acá voy a expresarlo que es la parte del brazo y como anteriormente lo hicimos vamos a pasar aquí vamos de lo general a los detalles para ir apiñando poco a poco ya que a medida que vamos avanzando en el dibujo vamos a ver ciertos detalles y efectos las cuales nosotros vamos a ir corrigiendo entonces les indico que estoy utilizando un portamina normal colegial la cual pueden utilizar mina 2H o HB es imprescindible no presionar mucho para que no queden marca en el papel y en el momento del coloreador no se vea la misma marca acá pues estoy haciendo la parte de la mano y más adelante voy a corregir un poco porque no me va a gustar y bueno aquí estoy corregiendo la parte de las láminas ya que son cuatro láminas de metal que llevo allí ya tenemos lista la parte de la armadura y vamos a darle detalle a lo que es el pantalón bien, vamos por la parte de la mano una de las partes que más que me habéis utilizado en todos los vídeos y creo que a la mayoría de las personas se le disculpen él va a estar sujetando un arma que es una especie de abanico y bueno aquí nos vamos empezando en una especie de óvalos la cual pues es relativamente grande y con la ayuda de una regla nos vamos a guiar para las líneas que son rectas bueno aquí voy a mejorar o modificar la parte de lo que es la espalda ya que es más ancha y vamos a mover un poco más el brazo y a realizar los demás detalles de la armadura correspondiente a la hombrera y recordemos que la armadura de Madara es una armadura samurái muy antigua, los antiguos samuráis y bueno vamos a hacerle lo que es una especie de... es una especie de sujetador de las láminas y bueno modificando el cabello que me había quedado muy largo no quería que quedara el personaje cabezado así que bueno modificando lo que es la parte del cabello y afinando un poco más los detalles aquí voy para la parte de la armadura que casi finaliza en las piernas y bueno parte de lo que es el traje de Madara a medida que uno va avanzando pues uno va haciendo cierta estrategia uno va modificando simplemente lo que hay es que rellenar y bueno que no se salgan de esas líneas ni líneas que uno realizó los dedos y bueno parte de los detalles al final ya estamos casi finalizando el boceto voy a utilizar un estilógrafo de 0.5 ya que estoy tratando de conseguir un estilógrafo de 0.1 o 0.2 para estos detalles y no los consigo y bueno debo conseguirlo ya que aproximadamente los otros dibujos van a ser mucho más pequeños ya que mi desafía es ese o sea si me cuesta realizar un dibujo pequeño debo enfatizarme en hacerlos para poder mejorar a medida que uno va realizando la práctica uno va mejorando es como yo digo la práctica hace el maestro aquí hacemos los demás detalles correspondientes a la armadura y bueno yo afinando unos detalles de los ojos y haciendo el ronina y bueno vamos a colocar las marcas correspondientes a la piel que son como de grietas las caras de las manos recordando no presionar mucho y bueno hacer las uniones o sujetadores de las raminas de la armadura y bueno ya teniendo esto pasamos al estilógrafo con mucho cuidado ya que aquí pues ya se le ve el proceso y bueno tenemos que ser muy limpio porque no se puede corregir o es muy difícil de corregir realmente los trazos con el estilógrafo no vamos a marcar lo que son las grietas de la piel ni de la armadura lo vamos a dejar así lo que vamos a utilizar es un borrador y cuidadosamente vamos a borrar todo ese grafito exceso de grafito ya que puede manchar la hoja en el momento del coloreado y vamos a sobrepasar solamente las partes de las marcas que tiene tanto la armadura como la piel estoy utilizando mi marcadora a base de alcohol Sharpie punta chata y bueno aquí voy a utilizar un color café y bueno esto es un pequeño piso de como podemos sacar punta a nuestros colores los colores que estoy utilizando son prismas colores colares nada que verdier profesional y bueno y voy a mezclar con un poco de gris lo que vamos a hacer es ir coloreando sin presionar de esta manera para mezclar los colores y bueno presionamos de la parte más oscura y vamos soltando el lápiz a la parte más clara dejando unos espacios sin colorear en forma de iluminación ya que la iluminación va de lo que es izquierda a derecha estoy pasando un color terracota ok como a base en toda la armadura y la única manera de colorear es en forma de círculo a mi se me dificulta mucho pero bueno esa es la mejor forma de colorear luego de ello vamos a utilizar un color marrón o café café claro para las partes más oscuras la cual más adelante vamos a mezclar con otro color para hacer más énfasis en cuanto a la zona más oscura como ven no estoy presionando para nada simplemente estoy sobrepasando para que se mezclen los colores okey ya teniendo todo listo vamos a utilizar más el terracota pero vamos a presionar un poco más para dar una sensación más de oscuridad y bueno para sobrepasar un poco más en las partes para que no quede tan pálido y bueno vamos a dejar unas pequeñas líneas en forma de iluminación vamos a utilizar un color café oscuro para las zonas más oscuras del traje y vamos a pasar también lo que es un gris mezclándolo con un gris oscuro para la parte más oscura y sobrepasamos solamente un poco en las partes más claras ya aquí estoy utilizando el café oscuro bien y aquí pues solamente estoy sobrepasando con el café o el gris oscuro en las partes más claras bien ya teniendo esto continuamos a pasar nuevamente el gris oscuro para que se vayan mezclando los colores y bueno así vamos delimitando las partes oscuras la idea es trabajar capas sobre capas con colores y bien con el color blanco vamos a difuminar y a mezclar esos colores y lo empasó un poco más de gris para que no quede tanto más pálido y un poco de negro en las zonas mucho más oscuras para darle un poco más de profundidad aquí un poco de gris en la parte de las piernas para darle un poco más de oscuridad y bueno igualmente para la parte de los zapatos, las botas que tiene a diferencia que le coloque un poco de color mostaza y oro por el efecto de luz y un toque de verde le pasamos un poco de gris oscuro y un poquito de negro para refectar las partes más oscuras bien, aquí como les recomiendo un otro tip es que podemos utilizar una paleta de colores para tener presente que colores podemos usar para la piel es que utilicen un color mostaza simplemente sobrepasando luego un color carne o un color rosa sobrepasando y aquí estoy pasando lo que es un color café claro y café oscuro para delimitar las zonas más oscuras o de sombra y voy mezclando el con el blanco me voy ayudando para que se mezcle un poco más y bueno las partes que van a unir la armadura van a ir de mostaza y color oro la cual son los colores que voy a utilizar bueno para lo que es el ojo a veces no se puede apreciar debido a que la cámara mía no es tan buena pero bueno estoy delineando con el color negro y bueno con el color blanco voy a mezclar un poco el color de la armadura y voy a hacer los detalles de esta grieta que lleva tanto en la armadura como en la piel ya casi ya estamos finalizando el video amigos la cual pues me gustaría que comentaran que el próximo dibujo les gustaría que se hace el próximo video acá pues voy a ocultar nuevamente el marcador chart y color negro de alcohol y bueno le invito a que se suscriban al canal si no los videos no se han suscrito y activen las notificaciones para lo que es la parte de los detalles coloque un marcador rojo el powercaster y bueno lo que hice fue en fondo espero que les haya gustado amigos recuerden suscribirse al canal y darle like y seguirnos a través de nuestras redes sociales esto será hasta una próxima de ya vamos a ver vamos a ver vamos a ver